Hola que tal amigos como estan? Les saludan a Isaac y a Alec Y a JasonTV, bienvenidos amigos a nuestro review y opiniones sobre el capítulo número 13 de Boku no Hero Academia temporada 2 Acompáñenos a verlo Muy bien pues amigos analicemos los puntos más importantes del episodio Tenemos como punto número 1, les dicen que tienen que elegir su nombre código a nuestros héroes Los cuales se dedican a pensar hartamente en que nombre se pondrán Algunos de manera graciosa, otros que se lo rechazaron como a Boku Pueden andar pensando cosas que no debía decir, como siempre, Kachan También fuimos a ver como Ida no estaba pensando a la hora de hacer su nombre Recordando como su hermano le heredó su nombre, ya que él ya no va a poder fungir como héroe Pero entonces Ida en determinado momento decide ponerse su propio nombre Para que él no se sentía todavía como apto para tener el gran nombre de su hermano A quien admiraba él muchísimo Si, además también por los pensamientos de quererlo vengar No quería aceptar todavía que su hermano ya no podía ser héroe Debido a que quedó inválido por el ataque que recibió de Stain Así también vimos como Todoroki también eligió su nombre Porque quizás probablemente tampoco tenía ninguna inspiración en ese momento Para pensar, como él también se encuentra como confundido No pudimos ver porque se saltaron el hecho de cómo reaccionó su madre Pero me imagino que probablemente eso ha influido para que él quizás no tenga tanta motivación en este momento Como para pensar Él quería ser héroe pero como que todavía se encuentra muy confundido Entonces por eso quizás probablemente él solo eligió su nombre Y tenemos que nuestro héroe Midoriya decide ponerse Deku como nombre de héroe Así es No pensando en el hecho de cómo le decía Kachan Desde que eran pequeños para molestarlo Deku de que no podía hacer las cosas Sino más bien Deku como ánimo Como le había dicho Uraraka O sea, él probablemente lo hizo para que Él se sintiera más motivado cada vez a ser una mejor persona A ser un mejor héroe y poder hacer mejor las cosas, ¿no? Sí, como otro punto tenemos que a los héroes Algunos de los héroes les habían llegado ofertas Por su rendimiento en la competencia que acaba de terminar Y a Midoriya no le llegó ninguna Y lo molestan diciéndole por qué Y les dice moneta a Midoriya que quizás porque como Le dio miedo a la gente porque era todo por su manera de pelear Autodestructiva Bueno, pero también les dicen a todos que tienen que elegir una agencia A la cual trabajar para tener una experiencia laboral Basantías Así es Tenemos como último punto que Midoriya recibe una oferta Bueno, al Maiz le dan una oferta de Midoriya Y este se sorprende al ver que el maestro de su maestro Había pedido a Midoriya Así es Reaccionó al Maiz de una manera como No sé si temerosa o extraña Probablemente algo tenga que ver como sea el maestro Alguien que le va a generar quizás un gran impacto a Midoriya De hecho Midoriya estaba como asustado De pensar que si al Maiz estaba como confundido Que clase de persona iba a ser esa persona que lo iba a entrenar a él Y eso claro Lo veremos en los siguientes capítulos Pero vimos como lo impactó El hecho de haberlo encontrado Pensó que estaba muerto también al final del episodio Cuando llegó a la agencia Así es, también pudimos ver como Ida, ¿no? Este, por vengar a su hermano Solicitó en una agencia Cercana donde había sucedido Donde había sido atacado su hermano, ¿no? Y Midoriya sale diciendo una frase Que en ese momento tenía que haberle preguntado más a Ida Veremos cuál es el destino de Ida entonces Así es Muy bien, pues vamos a las opiniones ¿Qué me pareció el capítulo? Pues me pareció divertido en algunas partes Hoy dejamos de lado lo que es la acción Para ver como un momento de relajación Post el torneo El torneo Vimos a los héroes Tratando de buscar un sobrenombre O un nombre código Por el que van a ser conocidos de ahora en adelante O por lo menos durante la pasantía Sí, fue divertido ver los nombres de algunos Y también fue linda Suyu-chan Cuando eligió su nombre y todo Sí, porque como cambió el ánimo, ¿no? De todos Ya quizás los impuso un poquito más Para que ellos pensaran O se rebuscaran en un buen nombre Que les pudiera Este, cómo representar, ¿no? Dependiendo de su singularidad Así es Suyu-chan, me encantó Sí Sí, también fue divertida Las reacciones de Al-Might Estuvieron divertidas Porque, ¿cómo reaccionaba? Cuando se dio cuenta Que el maestro, el maestro Estaba llamando a Midoriya Todo un caso, Al-Might Sí Me encanta Sí A esperar, a ver cómo será El maestro, el maestro de Al-Might Veremos Por qué Al-Might estaba reaccionando De esa manera O solo estará sobre exagerando O será por la personalidad Bueno, eso lo descubrimos en el siguiente También estemos con la expectativa, ¿no? Porque te puedes dar cuenta En el avance Vimos que también los malos, ¿no? Estaban como mostrándole una foto De Midoriya a Stein ¿Qué estaban planeando los malos? ¿Atacar a Midoriya directamente? Sí, porque el objetivo principal Era eliminar a Al-Might De ellos Pero, ¿por qué ahora están atacando a Midoriya? Probablemente también se vio afectado Este, el villano, ¿no? Porque como Midoriya Trató de salvar a Al-Might Cuando fueron atacados Cuando lo querían asesinar a Al-Might, ¿no? En todo caso A esperar También es la expectativa De qué le sucederá a Aida Debido a las palabras de Midoriya Lo descubriremos pronto Bueno, pues amigos Si les ha gustado este video Mano arriba Si no, mano abajo Si hay algún comentario que decirnos Déjanoslo aquí en la cajita de comentarios Por favor Y si quieres pertenecer a la banda del halcón Suscríbete En todo caso, amigos Nos veremos en los siguientes videos Adiós 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 Adiós